Y en parándula al día, sí, vamos a tener que seguir hablando de Cristian Nodal, pero ahorita olvidémonos del besuqueo, los apapachos y agasajos, porque ahora resulta que Cristian Nodal está en el ojo del huracán y, como le digo, no por su relación con Ángela Águila, resulta que el cantante se le vio fumando un cigarrillo durante uno de sus conciertos en el Auditorio Nacional, algo que está prohibido por la ley de México y de muchos países. ¿Por qué? Porque uno no puede estar fumando dentro de recintos, uno que están cerrados o que simplemente hay muchísimas personas a tu alrededor, que es lo que sucedió ahí. Bueno, pues los fanáticos obviamente están enojados porque dicen que esto es una conducta inapropiada y ahora piden a las autoridades que lo multen por fumar en un espacio cerrado o que también multen al recinto por permitir que violaran la ley, porque lo que dicen es todos hijos o todos desdenados. Sí, todos coludos o todos rabones. Lo que quiere decir es que si de todas maneras a todos los hubieran multado, si hubieran sacado ahí un cigarrillo, ¿por qué a él no? Nada más porque está arriba del escenario. Ahí está, ahí está, ahí está el cigarrillo. Lo que yo ya no vi es si sí estaba prendido o no. Sí, sí, ahorita sacó un mito ahí. Ah, sacó un mito. Aquí también, aquí en Miami también, la vez que yo lo fui a ver, también sacó su cigarrito y se puso a fumar. Ah, sí, ya lo vi. Parece que lo necesita para echar el canto. Para relajar. Sí, para relajarse. Yo lo que estoy en contra es de que lo haga, porque pues es imagen pública y todos los chavitos que lo están viendo van a querer irse a comprar un cigarro. Y a mí en lo personal no me gusta ese vicio, pero allá ustedes. No sé si lo sigan, porque fíjate que precisamente yo hablaba con mi hija de eso y dijo que la generación en la que ella está creciendo no cree que ya vuelvan a fumar cigarros. Pero usar el vape, que es igual de malo. No, es peor. Es peor de malo. Los químicos que trae son peor que malo. Yo tengo varios sobrinos y empezaron a fumar el vapeador este y cuando averiguamos lo que realmente tenía detrás, fue como, hey, chico. Yo les voy a decir que Ryan tuvo que ir al hospital después de un mes de fumar esa cosita. Terrible. Terrible.